Un hombre que ocultó casi un kilogramo de cristal en el interior de una almohada fue detectado por militares en un puesto de control, quienes lo detuvieron y pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Fue en el puesto militar ubicado en la caseta Llano Grande de la supercarretera a Mazatlán, donde los elementos del ejército subieron a un autobús de línea para hacer una revisión. El pasajero que llevaba la droga estaba sentado en los escalones, prácticamente abrazado de la almohada en cuestión. Al palparla, los militares detectaron un cuerpo extraño en su interior y al examinarla a detalle, descubrieron que eran dos envoltorios con cristal. Ante ello, procedieron a la detención del sujeto y al aseguramiento del estupefaciente, que dio un peso total de 937 gramos. Otros dos varones fueron detenidos, pero en la capital del estado, tras ser denunciados anónimamente sobre un par de ilícitos que estaban cometiendo. De acuerdo al informe, los soldados transitaban por el cruce de Luis Donaldo Colosio y José María Patoni, cuando ciudadanos les señalaron la presencia de dos sujetos a bordo de un vehículo en el que además de armas, llevaban droga. Los efectivos militares los localizaron y les encontraron consigo una pistola calibre 45 milímetros, 20 cartuchos útiles y 40 envoltorios con cristal, mismos que tenían consigo con fines de venta. Los tres sujetos, según informó la Procuraduría General de la República, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Federal. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.